¡Así! ¡Ajá! 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 ¡Les explico cómo es el desayuno! ¡Guantá, guantá! Los vamos a ventar un volado para ver que empieza Este desmadre va a estar lo siguiente con la atención los dos y no en público Los vamos a ventar primero, el primero que salga minuto y medio que los voy a detener y en corto se chungan el otro minuto y medio y luego depan saben después del segundo se van a ventar un rato y un rato un rato y un rato Son, Enina empiezan nuestra Florida ¡Suspiro el pasillo! ¡Ajá! ¡C 선생님! ¡Esta es la última batalla! ¡Con el respeto! ¡Con el reino! ¡Vive a 16XX! Hay ruido de esa loca, a mí me sigue con arriba Oh, buenas tardes, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Ok, 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 yo empiezo aquí porque sé que puedo Porque puedo lanzarme a este torpe torpero Oye amigo, no te sientas bueno, solo estás aquí porque el hiper le dio miedo No, 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 no Porque saben que cuando tengo su foco en reneno Yo siempre traigo una chugadera verde Mucho bien la decunta de esta frutilliza se te queda por la minería ¿Qué me Mount Coast...? Lo sé de esto ahí no te psches Porque asesino sin histeme y me de sobre resuntiente ¿Sabes por qué se tiene que poner una corrompa o su escena? Porque si no es que ímpesito te decida nada y que le explique la mente Sí, expete, en paz está mal, vos lo debes kurz Porque te pulsen macadro y si tú no lo enseñas Cuyate cl Gas o Hurte de Castilla más me gustaría que se quito la cadena y te lo pongo en el ojete y no hayas improvisaciones, no es lo que te pierdes en física porque no eres una mierda, eres como a divisa y yo que me cochiza, hasta aquí me caspe a mi me la robaron, pero tu te apentejaste en Argentina, por lo que soy siempre va a detrás y del IBER mejor no hables de eso porque en Argentina subían fotos mandándose presos y yo siempre regreso, asesino y viva con expreso tienes el culo del suro porque supe buena suena bienvenido a México, aquí somos la verga aunque te frega, si no es que te frega ni te caen como piranga te voy a tirar estas labores desde esta batalla que me las vas a explotir como mi lupi, como en España que te vuelve a la pierna, si a mi proceso porque esta verga es ajena llega a Chile y comienza tu problema lo que te IBER sin invertir con la colaboración pa' un tema yo no voy a matarte, se ha improviso porque yo reparto arte porque ahora yo te mando los brazos de tu chile por el culo e ibas a que cantamos ya fíjate como huevo, yo tengo el tiro porque yo soy sincero y el día cuando lleno a pelo pero estás saco a condado, siempre te gano un forastero eso es la venta del inicio de su pelo yo tengo el ritmo de verdad que yo acelero haciendo el ritmo sincero en ese 4, un juicio, un juicio por cuatro raperos y esa mierda no recuerda tengo palabras de verdad que ya te amientan este juego del campeon nacional pero se faltó una sonda la batalla internacional no voy a matarte el sí sobre valorado mi talento ya te ves impactado lo perdiste en España por culpa del jurado por tu conciencia porque Gómez te había ganado pasarte lo dejé al tiro porque hago consonante por falta que no me condencante que Latinoamérica ya tiene representantes ya que yo no mato si por eso aviso ya no dejo, yo no saco yo lo vengo haciendo siempre la creación yo lo vengo haciendo siempre la creación yo lo vengo haciendo siempre la creación yo lo vengo haciendo siempre la excepción yo tengo ya porque yo soy un quimera estoy tranquilo porque te vado por tu sudadera yo lo vengo haciendo arriba y yo te veo láctima yo lo vengo a por segunda vez que la muerte suave y láctima el gobierno es un perro gana y vamos cáncer asesino Maldito BABY BABY MALDITO BABY 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 OK maldito bienvenido para el simplito de cada dos décadas y uno se enamito No sabía que ir a reparar junto con su grupito que se contó una semana ya que chucamos medio en vivo. No sabía que quiero algo siempre maricón. Yo tengo la reselección. No lees solamente que te atrapiento, eres mi padre, le pido el perdón. Yo no despido perdón, chiste, no despido perdón, pero no pondré de motillas porque mejor pide disculpas a tu papá y tu papá cuando es rica con flujo asesino lo chupa. Yo tengo palabras que llevas siempre te colocas, palabras de verdad que te provocas o focas con bocas, no tengo tus palabras, no me digas son pocas cuesta por la bella porque la llevas en la boca. Sí, porque la llevas en la boca, decimos que me llegan con esa papoca es que se explotan mis ojos como para hacer relajación yo no vine a trate de sexo, pero que hay violación ya hay violación, ya hay violación porque yo tengo palabras, siempre tengo indicación que te voy a matar tranquilamente, pero se te tranquilo porque morirás en los brazos de tu gente. Yo no entiendo que me envía de aquí, no te escuchamos a todos los palitos en cis, yo quiero pillarme enfrente de mi país, pero yo creo que si no te has humillado un país enfrente de mi. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 no. cheese the con cariño, oye, y si sabes que Dios defenderá tu país, si tienes lugar a puta, te hubieras subido ahí. Yo tengo el centro, yo tengo el centro aquí, si lo hago en este evento, porque yo soy el sensei, porque va a estar en Chile si lo guardo en la línea 16, en la línea 16, ahí me voy a decir más hasta tener muchos reyes, yo vine a la fea, no vine a pobres sociales, que Dios te tiene el perfil estudiado como Mariana Grande, si no hay miedo a disputa, te tengo palabras, tú sígueme recluta, cualquiera está en la disputa, ese no es el huevote, ese es el jota, tipo de puta, si, soy en la puta, soy muy malo, asesinos quieren con el rápido reparo, en una sola cena como un fila caro, y no hay que ir, soy un referente para el arte, mi hija, vamos. La gente en México existe muy vacila, y siempre ha sido la sombra de alguien con tequila. Si, y ya, por lo menos, me hubieran traído un rapero que fuera bueno, porque asesinos lleguen con el veneno, habla de otro, supe trajeo de azúcar chileno. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vengan sin dinero! ¡Ahhh! Pasa, pasa, si vienes de Chile, aquí sabemos hacer salsa. Ya tengo el chino con lenguaje, y vamos de cuando metemos el rango, el chino tiene un contraje. Y yo contraje, ya sabes por qué ganar, porque Chile se viene demasiado normal, porque eres alguien que tiene mucha desplazión en la sociedad, y sabe que tiene que venir el chino sin para tu cumpleaños. ¡Amor! ¡Amor! Lo que me da vergüenza, lo hago y salió en ti, la vergüenza es que tú fueras en tu propio país. Sí, yo muero en mi propio país, por eso asesino siempre llego día a día, yo muero aquí en la tierra donde nacía, y con tu cuerpo lo van a matar pedazos, pero por papetería. Yo tengo cualquier día, pero yo rompiendo siempre, tengo la sinfonía. Yo tengo que pasar a todos los días, y no sé que hoy yo eco en la noche y cuarenta días. Jamás el señor está bien, no pasa atrás, asesino siempre llego, se corrige en esta paz, porque si eres una cuna de marcapata, y me trata de gritar, puta, yo grito. Yo tengo nada para ver, pero no te parece, yo grito porque estoy un rapero, y yo grito porque me tengo a la verga en tu trasero. La rima es una cero, asesino siempre llego, la rima es muy tercero. Estás muy mal, te voy a poder hacer decir las paperas de todos, en la rima sexual, en la competencia internacional. La rima es una cuna, 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 porque te pide en primera, ya tengo en la que se promedia, y el de maricón diciendo, ay, porque no me votó el señor feliz. Porque no me votó el señor feliz, que ves aquí, me cocina, y te va a ir como en feria. Porque asesino viene a matarte, a compartir, a compartir, a saber que para otra parte, quizás hay que ir a escucharte. Es como una leyera, yo tengo palabras que siempre son sinceras, de qué decirme ir a la tierra extranjera, si es tú, bastante vergüenza con tu anterra. Yo no puedo hacer vergüenza con mi anterra, a la que aquí, a tu así, por toda la espera. En cambio tú, tu rima es muy fuerte, a todas vergüenza con tu anterra, y el espacio para ser un anterra. No, 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 pero imagino que lo tomado, la verdad es que te dan, no, porque te hiciste una de los barros, y esa mierda suena fatal, porque en la noche ardiente se ha querido frontal, no, ¡brézal! Vamos a, vamos a, se asojo, y que es mi adereza, y que es mi millón de dos, ¡no! Hoy me vas a reír, y con el culo y la toma rojo, no, me va a caer al día, no, me va a encontrar, es la palabra de verdad que la existía, no, me ha estado en pobo, Por eso que te damos un elegido yo Podrías haber visto una colaboración Y te dijo que no Te dijo que no Me decía que hay eso en el tubo Asesinos siempre llegan por la lima entre el tubo Las horas en mi país Pero me quieren más en el tuyo Tanto que todos decidimos que se bajaran los tubos Hasta que está ilegal Por eso que el proyecto barco ya lo hago fatal Perdiste el ser internacional Pero si la batalla fuera de ego Serías campeón mundial Sí, campeón mundial Y mira quién pido Esa rima se la tuvo que confiar a otro argentino Hazme por qué Y eso que sucede Que tiene la rima de otro Porque tanto ese joto ya lo fue Me está ganando ustedes Yo tengo la palabra y lo hago Siempre sucede Yo juego tu vida histérica No seas maricón Si tú también eres de Sudamérica Ahora que soy de Sudamérica Y tengo actitud Como el ser de corzante, pum pum Miren Sudamérica primero que tú Me mando con el pum pum Después de esta batalla Tu decisión es la punta No quiero no joder Yo tengo la tienda, tengo del cuerpo Es que yo tengo el cuerpo No quiero estoy llorando Me quito la sudadera, me quito la sudadera, me quito la gorra Ahora necesito una dejoza con la piel esa zorra Así que gorra, te sigo a ti incomoda Que me agiglo, que porro de lo de gorra De verdad que caíces bien y ya te entierran No soy una zorra, pero tú eres una perra Porque yo tengo agilidad, soy ahondar Te saco de mi compás y del afán de la tierra La paz de la tierra, yo quemando jugo a Argentina O sea, a Chile, porque siempre has pasado con la subida Me dices que soy un perro, pero de raza pilla Y este perro no sirve ni para la subida en China O sea, a Chile, porque siempre me divina Entrevienes con regalajoles Y confío mi perro como producto, salsa de guanjoles Oye, asesino de todo el consorcio Pa' que le asume ya con esta rima que le tienes Interesando con los órganos Estás tan obsesionado, venga, doy permiso, ven y tócalos No, no mames Se corrompeando porque siempre la termina De todos los órganos y la rima Estoy contento porque México toquera una vagina Si, toquera una vagina Esa sería su primera vez en tu vida Tú serías el mejor que escribieras tus canciones Con el mismo sentimiento que hace sus publicaciones ¡Oh! 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 ¡Papá, cuidado ya! ¿Por qué no te improviso rima siempre caridad? Yo tengo flow y quito flérico Y mañana mi publicación será ¡Papá, mis hermanos! ¡Es irumínico! ¡Papá, mis hermanos! ¡Papá, sus obligaciones! ¡Papá, gracias! ¡Papá, gracias! Tres una vez siempre ya se Anglicas Cómo dices de rapero que me reta Si no me ganas que más Que no basta Reg 아주 dos hueltas Que questionsan Keeped mierилось ¡ norma! ¡ middle taska La new Esther El 새로o del Tío Sabes que te刺 mind Que se encuentra como un ombare La abuela de la ceja y que pillas de rayas ¡No lo puedes! Porque tu ceja tapa toda la pantalla ¡ ¡Oh! Mi ceja tapa toda pasaria maybe y tú cocisionas ¡Por eso dita te calles! ¡Oh! Espera Mi tierra Tiene un poco para acá La итrías de vida más grande Así no me la detigna Yo tengo la calma, 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 por eso te hicieron la calma, y tus cejas las hicieron con la barba del traficante de almas. Las hicieron con la barba del traficante, que un maldito lo hicieron con el de un principiante, ya sabía que ibas a perder esa batalla de desdiajes, esto es solo entretenimiento, muchas gracias, puede estar. Yo tengo la calma, yo soy dirigente, yo te representé a ti y también el continente, te daré la batalla y eso también lo sabe tu gente. Espero que no podamos seguir aquí hasta mañana, y es por tus colores, seguiremos todos en su mano.